Depende... Buena dontería A ver... Dos y... Tres Antonio céntrate El último paso de toda producción audiovisual es el tratamiento del color de la imagen. Este proceso consta de dos partes muy bien diferenciadas por un lado tenemos la corrección del color y por otro el etalonaje estos dos términos suelen confundirse muy a menudo cuando en realidad son completamente diferentes en la corrección de color se arreglan problemas de exposición, contraste y balance de blanco con la finalidad de igualar todas las escenas de la película en el etalonaje se modifican los colores dándole a la producción audiovisual la estética y look final. Al igual que un doctor debe saber examinar una radiografía o escáner antes de operar el etalonador o persona encargada de tratar el color debe saber leer las herramientas que los software de edición de color les pone a su alcance de esta manera podrá identificar antes de comenzar la corrección de color las partes del vídeo que debe retocar dependiendo del software de edición que usemos estas herramientas pueden variar sin embargo el monitor forma de onda el histograma el vectorescopio y el de exposición rgb o también llamado rgb parade suelen estar en casi todos los programas para entender bien su funcionamiento es muy importante saber que es el modo rgb y las ruedas cromáticas ya que la mayoría de estos programas hacen uso de ellas el modelo rgb cambia el color de los píxel a partir de la combinación del rojo verde y azul los colores se crean variando la intensidad de cada color por ejemplo en imágenes de 8b del 0 al 255 donde el 0 es la ausencia del color y 255 su máxima intensidad para obtener el rojo puro debemos llevarnos el color rojo a su máxima intensidad y el verde y el azul a 0 actuaremos de la misma manera para obtener los colores verdes y azules puros los diferentes colores que componen la rueda cromática se obtienen de la mezcla de diferentes intensidades de los tres colores cuando apagamos los tres a la vez dándole valor 0 obtenemos el negro puro y cuando encendemos los tres a su máxima intensidad existe tanta luz que se pierde el color y se crea el blanco una rueda cromática está formada por todos los colores existentes parte de los tres colores puros amarillo azul y rojo de la mezcla de los colores puros obtenemos los colores secundarios y de la mezcla de un color puro con uno de sus secundarios obtenemos todos los demás colores de la rueda cromática en este vídeo veremos las herramientas que adobe premiere pone a nuestra disposición para identificar los problemas de color de nuestros vídeos estás preparado una vez en adobe premiere para trabajar el color voy a cambiar de espacio de trabajo para que sea mucho más cómodo para ello pulsamos en el menú de espacios de trabajo en la parte superior del programa o también lo encontramos en el menú ventana espacios de trabajo color los paneles se distribuyen de manera que la edición del color sea más cómoda en el panel origen encontramos la ventana ámbitos de lumetri donde se encuentran los instrumentos de medida que veremos en este tutorial a la derecha el panel color de lumetri con seis áreas con herramientas para realizar las modificaciones que veremos en el próximo vídeo en la parte inferior del panel tenemos un icono de ajuste representado por una llave inglesa si lo pulsamos obtenemos diferentes opciones donde se encuentran las herramientas que vamos a usar la forma de onda rgb que se visualiza por defecto la exposición rgb el histograma y el vectorescopio de componente si los vamos pulsando como ves se van añadiendo si queremos quitar la vista de alguno por ejemplo el de exposición rgb volvemos a pulsarlo y se deselecciona para ver solamente un instrumento la mejor manera es pulsar en ajuste preestablecido y seleccionar el que nos interese voy a comenzar con el instrumento forma de onda y como veis nos muestra toda la información de los colores que componen la imagen al tener asignada la profundidad de 8 bits los valores van del 0 que sería como ya vimos el negro puro al 255 que sería el blanco puro si os fijáis por esta zona de la imagen no hay color negro y por eso en esta parte no hay valores cercanos al 0 sin embargo si hay mucho blanco y colores claros por lo que la información está en la parte superior en este tipo de gráfico vamos a ver los blancos en la parte superior los medios tonos en la zona central y los negros en la parte inferior entre el blanco y los medios tonos estarán las altas luces que premier llama resaltado y las sombras estarán situadas entre el negro y los medios tonos esta herramienta se usa mucho para trabajar la luminancia más que los colores rgb ya que como ves hacer una interpretación del color aquí es bastante complicado si seleccionamos luminancia que se encuentra en el menú de ajuste en tipo de forma de onda eliminaremos los colores y ahora nos será mucho más fácil poder ajustar la exposición de una imagen en una imagen que contenga blancos y negros para estar bien expuesta los blancos deben estar cercanos al 255 y los negros al 0 esto lo vas a ver mucho mejor en la siguiente imagen compuesta por negro gris y blanco el blanco está en el valor 255 el gris más o menos en 128 y el negro en el 0 si volvemos a la imagen inicial vemos que está correctamente expuesta y que los blancos están cercanos al 255 y el negro está cerca del 0 bueno la imagen ha cambiado completamente y ahora está sobreexpuesta y si te fijas el instrumento ya nos lo está indicando tiene casi toda la información cercana a la parte de las altas luces y si te fijas el negro de la imagen no llega a 0 se queda en 51 en esta otra imagen cuando grabamos no expusimos correctamente y la imagen nos ha salido sub expuesta oscura para entendernos si nos fijamos en el instrumento ya nos lo está diciendo la información está en los medios tonos y falta claramente blanco en la imagen la siguiente herramienta que vamos a ver es el histograma para acceder a ella pulsamos en ajuste ajustes preestablecido histograma esta herramienta se usa para solucionar problemas de exposición como la anterior y además vamos a poder corregir problemas de dominancia de color ya que nos muestra cómo puedes ver los valores más altos de cada color y los más bajos en nuestra imagen todo está correcto los blancos no es que estén cerca del 255 es que están justo los tres en 255 y los negros están todos en cero no hay ningún color que domine frente a otro en nuestra imagen sobre expuesta vemos claramente que le faltan negro y en nuestra imagen sub expuesta nos faltan blancos fijaros ahora en esta imagen que cuando la obtuvimos no realizamos un buen balance de blanco esta herramienta nos está diciendo que tiene una dominancia magenta y que se soluciona a atención añadiendo color verde impresionante no la herramienta ya nos está diciendo con solo verla que debemos hacer para corregirla la siguiente herramienta que vamos a usar es el vectorescopio de componente el vectorescopio es un gráfico circular que representa la rueda cromática la señal de la imagen se representa justo en el centro y dentro del círculo tenemos una figura geométrica que nos muestra un límite donde la señal de la imagen no debe sobrepasar este instrumento se utiliza para detectar dominancias de color y saturación si existen dominancias la señal se acercará a su color dominante y cuanto más expandida esté mayor será la saturación de la imagen si sobrepasan los límites es señal de una sobresaturación que habrá que corregir en nuestra imagen de referencia podemos ver los colores que forman parte son el rojo y amarillo por un lado y azul y cian por el otro y que podemos ver que están compensados la señal no está más cerca de unos colores más que de los otros este instrumento no es válido para solucionar problemas de exposición ya que no nos dice absolutamente nada sin embargo mirar qué ocurre con un plano con un mal balance de blanco la señal se expande claramente hacia el rojo y magenta y realmente es lo que vemos en la imagen para solucionarlo hay que aumentar los colores opuestos en nuestro ejemplo los colores opuestos del rojo y magenta son el verde y el cian por lo que este instrumento ya nos está diciendo el problema y su posible solución fijaros en esta toma que está claramente desaturada es decir le falta color ninguna de las herramientas anteriores va a indicarnos una saturación o desaturación sin embargo el vector escopio nos muestra una desaturación cuando la señal de la imagen se concentra más en el centro y una sobresaturación cuanto más expandida esté dicha señal por último vamos a ver la herramienta exposición rgb o también llamada rgb parei si te fijas es igual al de longitud de onda lo único que nos muestra por separado los colores rojo verde y azul por lo que además de poder realizar todo lo que hacemos en el de longitud de onda vamos a poder detectar si existen dominancias de color en nuestra imagen de referencia vemos que los tres colores están perfectamente ajustados en blancos y negros y que no existe ninguna dominancia de uno sobre otro en la imagen sobre expuesta se ve claramente que no existe dominancia de color pero si hay una falta clara de negro en nuestra imagen sube expuesta volvemos a ver que no existe dominancia de color pero nos faltan blancos en la imagen en esta imagen con dominancia magenta vemos que está correctamente expuesta porque tenemos blancos y negros pero nos falta color verde para terminar de nivelarla una vez que hayamos visto las cuatro herramientas podemos decir que estamos preparados para hacer una valoración inicial de nuestros vídeos y prácticamente nos lo podemos hasta tomar como un juego comenzamos esta imagen está sobre expuesta tienen su imagen color negro por lo que claramente necesita añadírselo para llevar la señal cercana al cero no tiene una dominancia de color ya que el azul están más o menos compensado con su color opuesto el amarillo acaso si quisiéramos afinar un poco deberíamos añadir algo de azul y verde en la zona de la sombra esta imagen está de nuevo bien expuesta pero le falta claramente color verde la exposición está perfecta quizás le subiría un pelín el blanco y como podemos ver en el histograma tiene una fuerte tendencia al magenta que se soluciona añadiendo color verde en las altas luces esta imagen está sube expuesta le falta información en las altas luces y en la zona de los medios tonos da la sensación que tiene también un pequeño exceso de rojo el vectorescopio ya nos informa que tiene una tendencia al rojo y el histograma aparte de decirnos que le falta luz también nos dice que para nivelarlo o bien bajamos el rojo o subimos el verde y el azul por último esta imagen está perfectamente expuesta y no tiene dominancia de colores la exposición es correcta y claramente lo que le ocurre es que está saturada tal y como podemos ver en el vectorescopio sobrepasando la señal de la imagen los límites de saturación por lo que la solución será bajar la saturación de la imagen bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo identificar problemas de color te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y si tienes un ratito me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario del vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido o si quieres continuar esta aventura a mi lado y por supuesto si quieres poner tu granito de arena para que este canal continúe subiendo no te olvides de compartir el vídeo por tus redes sociales un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo